Siguatán, ciudad prehispánica de El Salvador, uno de los tesoros arqueológicos más importantes de Centroamérica. A tan solo 30 minutos de la capital, podrás disfrutar de tres kilómetros de historia ancestral, que incluye un centro ceremonial, una plaza amurallada con pirámides, dos canchas de pelota, un centro de interpretación con sus principales hallazgos y mucho más. Ven y aprende del conocimiento ancestral que data de los años 900 y 1200 después de Cristo. Siguatán, ciudad prehispánica de El Salvador, Ministerio de Cultura.